Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo L. Centros Osbos Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás Desde 1907, siempre la primera óptica del país General Seguros, contigo a donde vayas Paraguay Productivo dijo presente en el desfile de caballería y destreza hípica Con feria de comidas típicas organizado por la caballería de San Juan Bautista, Misiones En donde participaron de las actividades Agrupaciones de Jinetes y Amazonas La concentración tuvo lugar en la Plaza Boquerón De donde partieron en caravana hasta el establecimiento La Escondida Distrito de San Juan Bautista Acompáñenos a revivir lo que fue este gran evento en San Juan Bautista Misiones Y tratamos de conservar las tradiciones San Juaninas principalmente Que es lo que nuestros antepasados hacían, nuestros padres, nuestros abuelos hacían A modo de diversión, entonces nosotros hacemos este trabajo Con muchísimo amor, con muchísimo empeño para rescatar las tradiciones y las costumbres De nuestros antepasados Si por supuesto, vos sabes que Misiones es una zona ganadera Y lo que nosotros hacemos en esta actividad principalmente no es una jineteada Porque la jineteada es otro tipo, exactamente, otro tipo de actividad Lo que nosotros hacemos acá es darle la oportunidad a estos peones de gestancia Que día a día van trabajando y compiten ellos mismos entre ellos en las estancias Entonces traen esa destreza, esa competencia traemos acá en el ruido central Y el principal, digamos, la puntu de esta actividad son los juegos Que son los juegos que vamos a tener hoy Y caballerías, grupos de caballerías ha de haber como 40 Calcularle eso más o menos por 15 participantes cada uno Son 15 caballos, son 600 caballos Y después hay muchos que vienen nomás a caballos Que no tienen agrupación, que no quieren desfilar y que están Yo estimo que cada año juntamos unos 800, 900 caballos Si, 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 ahora como sabemos con el tema de las redes sociales, la propaganda Todo eso, mucho más, verdad Nosotros dos años nomás hicimos un contaje de personas Y los dos años superamos las 4 mil personas Después no hicimos más, verdad Y siempre fue el mismo éxito de siempre Y se rescata que con el apoyo de los oficiantes Nosotros hacemos todo, viste, entrada gratis, verdad Toda la gente puede venir Si, la gente puede venir a poner su stand Hacer su pequeña platita, verdad Darle oportunidad a mucha gente, verdad Que a lo mejor no puede venir a comprar un costillar de asado Pero tiene un rico batiburrillo O una rica chastaca o minuta, verdad Sí, por supuesto Nosotros lo que hicimos este año fue Con amor de hacer un buitito más, digamos Que tenga más orden Hicimos las casillitas, mandamos a hacer, verdad Y ellos pagaron la fabricación de las casillitas Que pasa a 20, 30 mil guaníes, verdad Que es el proceso de traerla a la tarta cuarilla Y formar las casillitas Para que tenga un poco de orden, verdad Y después cada uno trae lo que quiere, verdad Vos te vas a fijar que acá van a encontrar Desde hamburguesa, lomito, hasta asado de las tacas Batiburrillo, chastaca, chorizo Todo lo que sea comida, digamos, minutas tradicionales, verdad Yo recuerdo mucho la primera edición que hicimos, verdad Así fue el clima Después de los siguientes años Tuvimos algunos problemas con el clima Pero igual la gente se portó Porque la gente está acostumbrada A esta clase de fiesta en el invierno Acá en San Juan Y por supuesto la gente que viene de otro lado Ni qué decir, verdad Hoy día ya no hay un problema venir, verdad Porque hay muchos vehículos La gente tiene su vehículo Y viene y pasa Hace tipo un picnic Hay gente que vino ayer Que hizo camping acá en la instalación Y hacia atrás del monte Y pasa un día espectacular Y una linda jornada, verdad Sí, hace seis años que nosotros Sí, estamos acá Este hipódromo, digamos Este es un predio de más o menos 40 hectáreas, verdad Que los propietarios son la familia Alegre Entonces nosotros conversamos con ellos Como éramos amigos Y le dijimos, le propusimos Que se haga, que hagamos esto Y que nos preste el local Y la condición que justamente puso él Y que también es nuestra condición Y vamos a tratar de mantener Siempre la entrada gratis, verdad Porque creemos que Rescatar las tradiciones Es mucho más importante Que cualquier efectivo Que podamos percibir O dejar de percibir, verdad Nosotros nos encargamos De las gestiones Para conseguir los auspicios Que gracias a Dios Cada año se cumplen con nosotros O viste Hasta baños portátiles traemos, verdad Con tal de servirle a la gente Y totalmente gratis, verdad Le invitamos a toda la gente Que venga, que visite San Juan Que visite Misiones Que no solo en el exterior Hay mucho turismo En el turismo interno Es muy importante rescatar Y por supuesto Las tradiciones que Traemos de nosotros Todas te pasados Una de las tantas Porque en San Juan Realmente empieza Mucho antes del 24 Y termina ya A comienzo de julio Más o menos Es una fiesta Realmente larga Interesante Porque llama mucho Al entretenimiento De lo nuestro Y se volvió un poco ya Conocido también Por las promociones Que se hace a la fiesta Totalmente De todas partes Realmente Porque vale la pena Disfrutar De lo que es La vida campestre Natural A los que nos gusta La naturaleza Y defendemos un poco Todo lo que es El hábitat natural Hay mucha gente Que viene de todas partes No solamente en San Juan Está la fiesta De San Miguel San Juan San Ignacio Y siempre se dice El chorizo misionero Pero es chorizo San Juanino Misionero Y realmente Empezó esta mañana Ya con el desfile De la caballería Y todo lo que se ve Es vida campestre Sobre caballo Sobre caballo La caballería En pleno Va a estar acá Dentro de un rato Seguramente estarán viniendo Entonces vamos a disfrutar De todo lo que es La caballería La destreza Exactamente La destreza Los jinetes Y las jinetes Porque hay muchas jinetes También ya ahora Entonces van a venir Las comidas típicas Batiburrillo Chorizo Chastaca Sopa paraguaya Todo lo que se relaciona Creo que va a haber Todavía pastel mandigo También así es que Todo lo que se relacione A la buena comida Nuestra de San Juan ¿Verdad? Y bueno Con mucho dolor Y pena Tengo que decir Que en San Francisco Cerró al público Ya no No estamos Como hotel turismo Ya Este Se vendió Están Administrando ya Los dueños Que Vamos a ver Cómo continúa Pero como hotel Turismo Realmente Una pena Pero cerramos Viste ahora Todas tus minicargas A partir de 10 mil Vienen con Más megas de regalos Sí Más megas de regalos Tanto que no vas a ver Qué hacer con ellos De sobra Para estar conectado Siempre Si el tío Julio Lo sabe Vos lo sabes La chica Lo saben Ellos lo saben Y están enamorados El panda Lo sabe Además Todo tu paquetivo Viene con What's up Libre Hay todo tío En tío te regalamos Mega megas Para que naveguen En la mejor red De internet móvil Del país Porque en tío El centro Sos vos Yo creo que somos Una familia Serias Y películas Necesitamos ser Una familia Que se cuida ¿Verdad Alberto? Papi ¿Qué te parece Si somos una familia De viajeros? No ¿Ustedes saben Lo que es ser niño Con este clima? Estoy cansado Somos calurosos Y ustedes saben Que yo tengo La razón Listo Nos vamos a Inverfim Volvamos a hablar En familia Comprando cualquier Producto de Inverfim Participas del sorteo De equipamientos Para hogares Inverfim Fácil Rápido Cerca Hoy No es un día cualquiera Hoy voy a verte jugar Hoy ganamos ¿Verdad pa? Claro que sí Hoy jugamos de local Cuando tenés Televisión de tío En casa Jugás de local Ahora llegamos A todo el país Para que puedas Vivir la pasión Del fútbol nacional Con imagen digital En alta definición Contratá tu plan Desde 99.000 guaraníes Por 3 meses Llamando al asterisco 611 O al 021-618-9900 Tigo El centro Sos vos Tomando agua de la costa Estás listo para seguir Nueva Pico Sports Agua de la costa 960 ml Recomendada por la Sociedad Paraguaya De cardiología Y cirugía cardiovascular Y la fundación De ayuda al cardíaco Probala Agua de la costa La naturaleza Te la recomienda La vida es Abrazar un sueño Es compartir Es encontrar Lo que extrañas Es disfrutar Lo mejor De la vida Juntos Yerba mate Selecta Sembramos pasión Cosechamos vida Date el gusto Lácteos Los colonos Una fresca tentación Para el verano Por su delicia natural Lácteos Los colonos ¡Qué gusto! Sí, solemos venir Con la familia Solemos poner Nuestro stand De batiburrillo Y pastel mandío Y este año Decidimos poner Una nueva variedad Que es de postres Tradicionales Porque vimos Que no todos Conocen Los extranjeros Y no todos ponen Entonces aprovechamos Y este año Nos pusimos Las pilas Y pusimos Este stand Tenemos Dulce de mamón Tenemos arroz Con leche Tenemos queso Paraguay Con dulce De leche casero Tenemos flan Tenemos maní Con miel negra Tenemos los famosos Cupcakes Flan Y torta Hay dulce de maní También tenemos Vamos a ir por partes Esta es la Maní Con la miel negra Así Ponemos acá El maní Y una medida De miel negra Es así Este es Queso casero Para Producido acá Y El dulce de leche El dulce de leche Está preparado Con leche de vaca Y azúcar Eso se hierve Tiene más o menos Un tiempo De una hora Una hora y media Y ahí ya tenemos El dulce de leche Casero El dulce de maní Es primero Tostar el maní Después Se hace El dulce de leche Que se le agrega Un poquito Más de azúcar Y tiene más Tiempo de cocción Serían más o menos Dos horas Tiene una consistencia Y luego se ponen Unas queseritas De madera Y ahí ya está Hecho Para darle el molde Sí señor Ese es el dulce de mamón Es nuestro mamón Tradicional Que generalmente Tenemos en el campo En la casa Y eso también Lleva su Más o menos De dos días Es su tiempo De preparación Porque tiene un proceso De llevar al congelador Después Eso se hierve Con azúcar También Y en dos días Más o menos Porque sacas del fuego Y volvés a llevar Bueno Los postres tradicionales Es la primera vez Que hacemos así A la venta Nosotros si hacemos Tortas Los cupcakes Y galletitas Así Eso si hacemos Para los eventos De cumpleaños Y cosas así Pero es la primera vez Que estamos adentrándonos En los postres tradicionales Desde su inicio Acá en La Escondida En la familia Alegre Mesa Estamos participando Fiesta patronal Tras fiesta patronal Cada A veces Cada 23 24 O 25 De junio Los domingos De cada año Y estos son Los artículos Tradicionales De la Auténticamente De la artesanía Paraguaya Trabajado en cuero Nosotros somos Especialistas En aperos Y que significa Apero Equipamiento Completo Para el caballo Y también Incluimos un rubro Más Del equipamiento Completo para el jinete Que por razones de espacio En este momento Nos estamos exhibiendo En la pero Cuesta de 12 12 artículos 12 artículos Comenzamos con La jerga La carona El basto El pellón El sobrepuesto Con bolsillo El pehual La encinera Doble cincha Doble estribo Condestribera La rienda La cabezada Y el freno Son 12 artículos Que implica El latero Completo La silla Entonces Usted tiene el caballo Y con esto Ya directamente Puede Armar un equipo Solo el caballo Y cabalgar Sin ningún problema Como feriantes Nosotros siempre Tenemos precios Promocionales De un millón y medio De garandillas Pero Si el ganadero El estanciero El productor Rural Va a ir a comprar De una agro Veterinaria Estaría por Un millón 850 Un millón 900 Y si va a comprar Por unidad A lo mejor Supera los Dos millones Pero Un millón 500 Comprando por unidad Le podemos hacer Precio especial Unos 400 Al que va a llevar A partir de De tres Apero completo O dependiendo De la cantidad Que sea No hay ningún problema Inclusive Podemos acercarle Hasta su establecimiento Ganadero Agropecuario A los clientes No hay ningún problema Y no podría Con precisión Decir 90 días 100 días 120 días Porque Cada producto Se elabora Por serie Elaboramos Dos docenas De un producto Por serie Que eso Lleva más o menos 8 o 10 días Terminamos Y volvemos a hacer Otro producto Teniendo en cuenta La cantidad De artesanos Que estamos trabajando En total Somos cuatro artesanos Y hacemos en serie De todo Hay productos Que hacemos Más de dos docenas En menos De una semana Claro En la herrería Justamente Es importante Explicar Esta argolla Esta es una Argolla Industrial La Es la espiral Que actúa Como amortiguador De la moto De la rueda Trasera Contiene una serie De argollas Este Industriales Aceradas Entonces Ya cuando la moto Está en desuso Y eventualmente Se tira El espiral Nosotros compramos De los talleres De moto Cortamos La espiral Fraguamos Prensamos Y ahí Estamos soldando Y queda Una super argolla Podemos decir Prácticamente Eterna Una belleza Que queda Muy lindo Para Este Darle la lucidez Necesaria A los En este caso A las riendas Del caballo Yo me refiero A la argolla Concretamente Pero Hay piezas Que se cambian Porque yo no puedo Hay piezas Que se Claro Hay piezas Que se cambian Justamente En una oportunidad La empresa FAM Me pidió Día Pero Y mandarme Con los repuestos Correspondientes Por ejemplo La jerga Depende De la cantidad De uso Tres a cuatro meses Y es importante Renovar Porque se va Afinando Exactamente Y el caballo Necesita Que sea más Acolchado Pero Cuidando El capatá de estancia Va a tener 5, 6, 7 años Va a tener Usa todo Sobre el caballo Y pone Por un gancho Nunca Tirar En el depósito En el piso Porque a lo mejor Viene el ratón Y le come Es lo correcto Es lo ideal Sobre un caballete Así debería ser ¿Verdad? Pero El capatá Se le solicita Se le pide Que puye Y es muy difícil Lo más fácil Es Hasta con una piola Y cuelga por un gancho Sería lo más recomendable Este es un colecto Guardamonte Que usa mucho Los capatazes de estancia Principalmente del Chaco Cubre absolutamente todo Hasta la cintura Desde el pie Hasta la cintura Tiene acá el bolsillo Totalmente de cuero Es como si fuera Un pantalón Pero de cuero Que le proteja Absolutamente de todo Para atropellar El Yaboray Entrar dentro del monte El monte es aleado Absolutamente de todo Mi número de celular Que al mismo tiempo Es el de WhatsApp 0982-549-943 Reitero 0982-549-943 Que se comunique conmigo Le mando la foto A cada uno de los artículos Y le puedo Hasta su oficina O hasta Asunción O dentro de la región oriental Hasta su establecimiento Ganadero Le puedo llevar Dependiendo de la cantidad No hay ningún problema Podemos hacerle precio Tenemos factura No hay ningún problema Yo creo que somos Una familia de series Y películas Necesitamos ser una familia Que se cuida ¿Verdad Alberto? Papi ¿Qué te parece Si somos una familia De viajeros? No ¿Ustedes saben Lo que es ser niño Con este clima? Estoy cansado Somos calurosos Y ustedes saben Que yo tengo La razón Listo Nos vamos a Inverfim Volvamos a hablar en familia Comprando cualquier producto De Inverfim Participas del sorteo De equipamientos para hogares Inverfim Fácil Rápido Cerca Viste Ahora todas tus minicargas A partir de 10 mil Vienen con más megas de regalos Si Más megas de regalos Tanto que no vas a ver Qué hacer con ellos De sobra para estar conectado Siempre Si el tío Julio lo sabe Vos lo sabes La chica lo sabe Ellos lo saben Ellos lo saben Y están enamorados El panda Lo sabe Además Todos tus paquetivos Vienen con Whatsapp Libre Hay Todo tío En tío te regalamos Mega megas Para que naveguen En la mejor red De internet móvil Del país Porque en tío El centro Somos Tomando agua de la costa Estás listo para seguir Nueva Pico Sports Agua de la Costa 960 ml Recomendada por la Sociedad Paraguaya De Cardiología y Cirugía Cardiovascular Y la Fundación de Ayuda al Cardiaco Probala Agua de la Costa La naturaleza te la recomienda La vida es abrazar un sueño Es compartir Es encontrar lo que extrañas Es disfrutar lo mejor de la vida Juntos Yerba Mate Selecta Sembramos pasión Cosechamos vida Puerto Seguro Es la mejor opción Que usted dispone Para la atención De sus cargas De importación Y exportación Vía terrestre y fluvial Para ello Dispone de la mejor Infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta Y Mariano Roca Alonso Garantizando en todo momento La eficiencia y seguridad De las operaciones En sus terminales Cuando usted Piensa en comercio exterior Piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta Alverde Kilómetro 4,5 Y en Mariscal Estigarriba Esquina Paseo de Fátima Mariano Roca Alonso Coarco Compañía líder En servicio de inspección Técnica vehicular Garantizando estándares De calidad Y seguridad Con presencia En todo el territorio nacional Con talleres Distribuidos En María Auxiliadora San Ignacio Encarnación Guayabí Concepción Pedro Juan Caballero Chaco Contamos con personal calificado Y tecnología de vanguardia En nuestros nueve centros De inspección técnica vehicular Y una unidad móvil De inspección Para llegar a los lugares Más apartados del país Logrando agilidad En los procesos internos Con tecnología avanzada Coarco Calidad Y excelencia A su servicio Yo vengo de Villarrica Compramos así la guampa Así liso Y después lo diseño Lo que hacemos Lo diseño y los nombres Eso nos Tenemos Nosotros Con esta Herramienta Lo que hacemos Tenemos todo En nuestra cabeza Lo diseño Lo dibujo Varios tenemos La herramienta Para hacer Pero los dos Estos dos Nomás Lo que usamos más ¿Cuánto tiempo Te lleva hacer? Un dos minutos Lo que ya está Un paisaje Por ejemplo Y el nombre Ya en menos de un minuto Ya está todo Y el costo Que tiene Y de esto Para más De este modelo De Tereré 30 mil guaní Está cada uno Con el nombre Grabado ya Sí Acá por ejemplo Ya hace dos años Ahora que vinimos Recorremos por todo El lado Y Dormimos así En unos peajes O en el vehículo Nomás Bábula de auto Ah De eso Sí Bábula de auto Y este Un hierro dulce Así Sí Ahí ya está Y este lado Se hacen los nombres Tradicionalmente Se hace todos los años Es tradición En San Juan En esta parte De acá En este lugar Denominado La Escondida Y posteriormente El próximo fin de semana En lo que se dice En el 24 de junio Parece un No es que parece Es un lugar ideal Porque Se asocia más A la vida campestre Ya está viendo La cantina Todos son a base De campesino Tradicional De misiones Y ya está Viendo Los asados El chorizo Las estacas La parrilla Todo es a elegir De la gente De los visitantes Ahí está Verle a gente De otros lares De otra ciudad Que viene a visitar Porque Esta actividad Se conoce A nivel nacional Entonces La gente ve Ya sea Por las propagandas Por los noticieros Entonces Por curiosidad Vienen Y se enamoran De este lugar Suelo ver Acá Mi tío Es especialista En el batiburrillo Suelo ver Practicaba Pero tiene Su secreto Tiene su secreto Y es muy difícil De preparar No me sale Como a él Le sale Con él Para que puedan Saber Por supuesto El gato No le enseñó Todo Al tigre Su maña ¿Verdad? Bueno Entonces No le va a decir Al cien por ciento Porque es riquísimo Uno de los competidores Del famoso Festival Del batiburrillo Es él El pionero De Podría Es decir El pionero De San Juan En la preparación Del batiburrillo El batiburrillo Con menudencia De De Vaca Apega Tu la Y secreto La La secreto Siempre Lo mantener Menudencia De vaca La principal Lengua Mondongo Riñón Corazón Apega A verduras A mí Bastante Apega A gusto A mojila Picante A la sal A mí A la ore Cada uno Le cobra Y secretos Ah A 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 Yo siempre he participado en todas partes y tengo millares de clientes. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo. Fue una presentación de... Inspección Técnica Vehicular. Con el apoyo de... Óptica Garrón. De Estela y Miguel Acosta Imás. Desde 1907. Siempre la primera óptica del país. General Seguros. Contigo a donde vayas.